suma y resta de fracciones heterogéneas profesor qué son las fracciones heterogéneas son fracciones que tienen denominadores diferentes mira acá tiene denominador 4 y acá 6 acá tiene denominador 5 y acá denominador 6 cómo se hace pero sólo la suma y la resta de fracciones heterogéneas hay muchas maneras de hacerlas pero el día de hoy yo te voy a enseñar una forma que suelo utilizar bastante y me resulta muy sencillo a ver tenemos por acá el primer ejemplo 3 cuartos más 5 sextos cómo hacemos primero traza una raya acá igual y hazlo de la siguiente manera 3 por 6 cuánto es muy bien 3 por 6 es 18 más 4 por 5 4 por 5 es 20 y estos dos de acá abajo multiplícalo de frente 4 por 6 cuánto es 4 por 6 es 24 ahí qué puedes hacer muy bien ahí lo que puedes hacer es simplificar verdad y hazlo mira hazlo hazlo mitad 12 mitad 10 mitad 9 se puede hacer algo más creo que ya no ahora sacamos igual y ahí sale 9 más 10 arriba te queda 19 y abajo te queda simplemente 12 y ahí está de esa manera es que hacemos esta suma de fracciones heterogéneas ahora estos pasos de 3 por 6 4 por 5 y luego el 4 por 6 ya mentalmente uno lo hace de tanta práctica 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 ya lo hace uno mentalmente y al toque ya llegas a esto de acá de acuerdo pero como recién les estoy enseñando y seguramente hay muchos que recién lo están viendo no lo conocían hazlo paso a paso ya pero con el pasar de la práctica con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta que ya mentalmente tú lo vas a poder hacer no inclusive en muchos de mis ejercicios que yo resuelvo yo lo hago mentalmente no ya no hago este paso de acá ya ya mentalmente todo lo hago a ver vamos con el segundo mira dos quintos menos un sexto como hacemos igualito con tu línea y multiplica 2 por 6 12 bien menos el menos mantelo 5 por 15 y abajo que hacemos 5 por 6 de frente cuando 5 por 6 30 ahí está se puede simplificar profesor no se puede el 30 tiene mitad el 12 tiene mitad pero el 5 no tiene mitad así que ya no se puede igual y acá 12 menos 5 arriba me queda 7 y abajo me queda simplemente 30 y ya de esa manera es que se resuelve la resta de estas fracciones heterogéneas bueno la resta y la suma de estas fracciones heterogéneas espero te haya gustado mi nombre es el profesor edinson ya pasicuro nos vemos en la próxima sácale pantallazo